Hola, hola, qué tal, buenos días, qué frío mañana, ya está comprobado, es uno de los días más fríos de este 2023 que está a punto de concluirse. Estamos aquí en la estación Textitlán del Tren Ligero, donde como pueden ver están realizando labores de mantenimiento, incluso pues ya retiraron parte de lo que es el puente peatonal, están también dándole servicio a las vías y pues obviamente no hay servicio en esta estación del Tren Ligero, se están tomando servicios emergentes, se está aplicando el trollebus como apoyo para todos los usuarios que se están viendo afectados, aproximadamente tarda unos 5 o 8 minutos en pasar el trollebus, nos comentaban no hay costo para transbordar, es decir, no tienen que pagar nada cuando ustedes ocupen este servicio emergente, pero sí tomen sus precauciones, será hasta el 30 de diciembre que supuestamente se terminan estas labores de mantenimiento, pero es muy probable que tarden más porque, bueno, lo que estamos viendo es que falta una parte del puente, seguramente esto va a tomar un poco más, hay que estar muy pendientes y tomar pues todas las medidas para llegar a tiempo a su destino. ¿Me puedes repetir por favor de dónde a dónde y más o menos cuánto tiempo se está tardando en llegar el trollebus, Cariana? La estación cerrada es Textitlán del Tren Ligero y el trollebus está apoyando a los usuarios que van de Tasqueña a Estadio Azteca, hemos estado observando que pasan entre los 5 o 8 minutos, pero bueno, ya saben, a ciertas horas puede tardar más y esto, aunque sea una pequeña diferencia en lo que caminas, transbordas, pues puede afectar por supuesto a los usuarios. Sí, ahora estamos viendo, digamos, el flujo vehicular, la verdad es que no hay tanto tránsito, pero ya sabemos que a partir de la próxima semana se retoman mucho las actividades y ahí sí hay que tomar precauciones en los tiempos. Muchas gracias por el reporte, Cariana. Buenos días. Gracias, buen día.